Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Te saluda un servidor, Ricardo Ríos Contreras, con todo el gusto del mundo. Pues hoy en la mañanera del martes 26 de abril del año 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tocó el tema de los ejes de la política educativa. Cuatro son esos ejes rectores, hablaron de cada uno de ellos, y te presentaré los rasgos más importantes que yo considero que tienen que ver con las condiciones laborales del magisterio, los programas y contenidos, las mejoras a las infraestructuras, incluso se habló también de las elecciones en materia sindical. Quédate conmigo porque iniciamos. Como siempre, pues antes de comenzar, te solicito por favor que le des me gusta a este video, que te suscribas a mi canal, y por supuesto, actives todas las campanas para que la plataforma de YouTube te notifique cada vez que yo tenga un nuevo contenido disponible para ti. Vamos a comenzar con la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, quien se expresaba acerca de los alumnos que regresaron a clases después de estas dos semanas de azueto o de descanso que tuvimos. Vamos a escucharla. Vamos a dar información acerca del ingreso de las instituciones educativas después de lo que fue el periodo vacacional. En este se ha logrado el siguiente impacto, son 241.730 instituciones educativas, 29.349.470 estudiantes, y en lo que se refiere a nuestros compañeros maestros, tenemos una presencia de 2.211.630. Cabe señalar que, insisto, mi reconocimiento a todas y a todos los que integran la comunidad escolar, porque gracias a su participación y a su compromiso ha sido posible que se logre con éxito este regreso a clases para terminar lo que es el ciclo escolar y que sé que venimos con toda la intención y con la buena disposición de mejorar cada día lo que se refiere a la educación. Ahora hablaremos de lo relacionado a los cuatro ejes transversales en materia de política educativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Número uno, nos hablan de que se crea un sistema para la carrera de maestras y maestros, para la admisión y promoción. Vamos a escuchar cómo se dijo. Decirles a todos ustedes que se construyó un nuevo marco normativo que elimina el carácter punitivo de la reforma educativa del 2013. En su artículo tercero constitucional se reconoce el papel fundamental de las maestras y maestros en el sistema educativo nacional y desde luego en el proceso de transformación social. Esto da pie a la creación del sistema para la carrera de las maestras y maestros en el que se prioriza a través de convocatorias, la admisión, promoción y reconocimiento del personal educativo a través de procesos de selecciones públicos, equitativos, transparentes e imparciales. Nos dijeron también que se abrogó la ley al servicio profesional docente. Esto formaba parte de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto aprobado en el año del 2013. Pero vamos a ver cómo fue que se dijo. Se abroga la ley general del servicio profesional docente y se emite la ley general del sistema para la carrera de las maestras y maestros. En ese sentido, se privilegia el derecho de las maestras y maestros de acceder a un sistema integral de formación retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Hay un respeto irrestricto de la permanencia de las maestras y maestros eliminando el carácter punitivo de la ya comentada reforma educativa del 2013. Nos hablaron de que se fortalece las escuelas públicas de formación docente, las escuelas normales. ¿Cómo le están haciendo? Vamos a verlo. De igual manera, se fortalece a las instituciones públicas de formación docente a través de planes y programas de las escuelas normales que damos prioridad en la prelación para los egresados de dichas escuelas. Y ya que hablamos de la reforma de Enrique Peña Nieto y de todos los docentes que fueron corridos o cesados con esta reforma, nos dicen la cantidad de 1,057 docentes que afortunadamente ya han regresado a laborar. Con respecto a la mesa de reinstalación de docentes, se reinstalaron 1,057 docentes cesados por la aplicación de la hoy derogada Ley General de Profesionalización Docente. El CENTE ha tenido elecciones en algunos casos, lamentablemente no ha sido ya con las nuevas modalidades que se requieren, sino que como la convocatoria salió antes de que se modificara la ley, pues las elecciones fueron a través de delegados. Sin embargo, bueno, pues se está tratando de democratizar al CENTE y así lo dijeron. De igual manera citar que varias secretarías de Estado concurrieron a dichas mesas por mencionar la Secretaría del Trabajo y Precisión Social en la mesa de situación sindical en la que se privilegió los procesos democráticos al interior de la vida sindical buscando democratizar aún más estos procesos en su desarrollo. Hablando del Pliego Nacional de Demandas, pues resulta que ya han estado en mesas negociadoras, han estado trabajando en ello y así van los avances. Desde luego citar aquí la negociación del Pliego Nacional de Demandas presentado por el CENTE, una organización, un franco aliado de la educación para este país. Al igual que la CENTE, los amigos de la coordinadora tuvieron, hemos tenido mesas tripartitas de trabajo y continuamos en el ejercicio de las mismas. Se han promovido la mayor participación de los procesos a través de convocatorias, se admitieron cerca de 600 mil participantes y continuamos en esa ruta de trabajo. En materia de incremento salarial, este caballero dice que los aumentos se han dado conforme a la inflación y que incluso por arriba de la inflación. Pero no, yo la verdad no creo que sea cierto. En este 2022 la inflación consta de un 7.32%. Así es que, pues yo me supongo que el incremento a los trabajadores de la educación en toda la República Mexicana deberá ser mayor al 8% para que coincida con lo que dice. Desde el 2019, las y los trabajadores de la educación han recibido un incremento salarial superior al índice inflacionario. En el 2018 hubo, quedó en un punto 57 por debajo de la inflación registrada en 2017. En el 2019 tuvimos ya 2.11 puntos superior a la inflación generada. Y en el 2022 se está analizando el impacto presupuestario de otorgar un incremento que mantenga la tendencia señalada toda vez que la inflación ascendió a 7.36 con respecto al año anterior. Y este rubro que va a platicar ahorita es sumamente importante. Para Durango, ya lo comentábamos en videos anteriores, representa una, digamoslo así, liberación de 3.600 millones de pesos que el estado de Durango puede estar empleando en otros rubros. Ojalá que no sea para cosas como desaparecerlos, sino más bien ejecutarlos en obras públicas, en ayudar a la gente. La federalización de las nóminas de los estados es un tema que se urge y así lo mencionaron. Y una demanda de apoyos que las entidades federativas reclaman es el proceso de la federalización de la nómina de educación estatal. Aquí nosotros hemos llevado a cabo ya los diagnósticos, las conciliaciones de las plazas analíticas, el costeo y la determinación del techo presupuestal para materializarlo en convenios. Decirles que la federación asume el control de la nómina educativa estatal y apoya su financiamiento, liberando para ello a los estados de una presión de gasto, dando certeza y oportunidad en el pago de los trabajadores. Un programa que ha estado trabajando y que va creciendo año con año es el de La Escuela Es Nuestra. Vamos a ver en cuánto se incrementará en este año 2022. Es de suma importancia recalcar que la atención del programa se enfoca en destinar recursos a la renovación, ampliación, mejora de la infraestructura escolar y su equipamiento. No obstante, en este año se integra la posibilidad del uso del apoyo para el establecimiento de un horario extendido y servicio de alimentación de manera directa a madres y padres de familia, a fin de promover un mejor aprovechamiento para favorecer la salud y generar un desarrollo integral en las y los estudiantes en zonas con históricos rezagos y carencias. Estos dos apoyos que se incorporan en el programa son acciones que derivan de la intención del gobierno federal de atender la demanda de madres y padres de familia de que sus hijas e hijos tengan acceso a escuelas dignas y que al mismo tiempo signifiquen estos espacios de aprendizaje seguros y sanos. Para el año 2023 se pretende atender a 113 mil escuelas con un promedio de 8.9 millones de beneficiarios. Ojalá que se logre este cometido. En este año el programa incrementará entre un 20 y 33 por ciento los montos otorgados con base en el número de alumnas y alumnos que conforman la matrícula de cada escuela. Como podemos observar en la gráfica el subsidio que se daba a comunidades escolares con un rango de 2 a 50 estudiantes aumentará de 150 mil pesos a 200 mil pesos. En las escuelas con un rango de 51 a 150 estudiantes el apoyo económico asignado era de 200 mil pesos y crecerá a 250 mil pesos. Finalmente las escuelas con más de 150 alumnos recibirán 600 mil pesos. Y ya para finalizar, ¿quiénes son susceptibles de contar con el programa La Escuela es Nuestra? Pues son ellos. En el programa La Escuela es Nuestra se tiene el propósito de atender las necesidades de las escuelas de nivel básico de las regiones más vulnerables del país a partir de cuatro criterios fundamentales. La presencia de comunidades indígenas y afromexicanas, grado de marginación, situación de pobreza, carencia de servicios básicos e índice delictivo. Como ejemplo, en la gráfica se muestra Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México, de los cuales en color claro observamos la atención que se les dará en 2022 y en color oscuro la atención proyectada para 2023 en estas entidades prioritarias de acuerdo con los ejes descritos anteriormente. En la siguiente lámina podemos ver el porcentaje de avance de cada entidad respecto del total de sus escuelas que conforman la cobertura considerada para 2023. Podemos observar el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y, bueno, Oaxaca ya lo mencioné, Sonora también está ahí, que van más del 90 por ciento, 85 por ciento de la cobertura de su total de escuelas para el 2023. Las acciones que hoy presentamos en conjunto son sólo algunas de las prioritarias que se realizan desde la Secretaría de Educación Pública, sin demeritar el resto de la importante labor que se lleva a cabo en la misma, a fin de garantizar de forma integral el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para las niñas, niños y adolescentes del país. Sin lugar a dudas, sumamente interesante lo que se trató hoy en La Mañanera, que tiene que ver sí con el aumento a los maestros, que tiene que ver con la federalización de la nómina, que es sumamente importante, y con el programa La Escuela es Nuestra, que de alguna manera ya se estará trabajando y se estará incrementando para que con ello se logre trabajar en un horario ampliado y se destine un poquito más para alimentos y siga beneficiando a una enorme cantidad de personas. Porque como lo estamos viendo, bueno, pues ahí la llevamos. Miren, Durango lleva, según esto, un avance del 50 por ciento. Aquí lo estamos viendo, 52.8 por ciento. Falta la mitad de escuelas por cubrir de este programa La Escuela es Nuestra. Y las escuelas que tengan un total de 150 alumnos, pues van a poder recibir una cantidad bastante grande de dinero. Estamos hablando de 600 mil pesos las escuelas con más de 150 estudiantes. Las que tengan de 51 a 150 recibirán 250 mil pesos y las que tengan de 2 a 50 estudiantes tendrán 200 mil pesos. Es decir, es una cantidad bastante buena con la que definitivamente las escuelas le podrán hacer frente a cualquier situación anómala o problemática que se les esté presentando. Ojalá que ya esto siga aumentando. Pues hasta aquí la información. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te agradezco enormemente el favor de tu atención. Una vez más, te solicito de favor que le des me gusta a este video, que lo compartas en tus redes sociales. Y por supuesto, si no te has suscrito en mi plataforma de YouTube, hazlo por favor. Activa las campanas de notificación para que la misma te avise cuando yo tenga contenido nuevo disponible para ti. Gracias. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.